Hoy es el viernes 19 de octubre del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre YouTube. El pasado 16 de octubre uno de los sitios web más visitados de todo el mundo simplemente dejó de funcionar en lo que podríamos definir como primetime o tiempo en el que más personas consumen YouTube. Durante aproximadamente dos horas los usuarios de esta plataforma fueron incapaces de acceder al mayor sitio web de almacenamiento de videos de todo el orbe. La pregunta es ¿Por qué le ocurrió esto al todopoderoso Google? En internet circulan diversas teorías que intentan explicar el por qué YouTube dejó de funcionar. Muchas personas creen que se subió algún video prohibido a la red y que por tanto se tuvo que paralizar YouTube. Esto obviamente es completamente falso. En el caso de que alguna vez alguien subiera un video que comprometiera a nuestros máximos dirigentes, YouTube tiene mecanismos que le permiten boicotear cualquier tipo de material no deseado. De hecho YouTube tiene el poder de decidir qué video se viraliza y qué video pasa desapercibido por la mayoría de sus usuarios. Por lo tanto las élites tienen bien controlado todo el contenido que circula y se distribuye desde esta red social. Sin embargo existe otra teoría que pudiera explicar lo ocurrido el pasado 16 de octubre. Hace algunos años cuando no existía el internet, la mayoría de las personas veían algo conocido como televisión. Y cuando por alguna extraña razón se iba la señal, los televidentes sufrían un pequeño pánico que no pasaba a mayores. Es increíble pero los nuevos medios de comunicación nos han provocado un aumento de algo conocido como ansiedad. Muchas personas viven todos los días con un poco de ansiedad en espera de alguna notificación. El detalle es que cuando una red social como YouTube sufre una caída a nivel global, son millones de personas literalmente las que alrededor de todo el orbe sufren un pequeño pero significativo ataque de ansiedad o de pánico en algunos casos. Y usted debe saber que las emociones negativas como la ansiedad o el pánico solo contribuyen a desgastarnos energéticamente. Es decir, y atención con esto, cuando usted tiene un ataque de ansiedad o de pánico provocado por la incertidumbre de si YouTube regresa o no, lo que ocurre en su interior es que usted sufre una pérdida neta de energía. Es interesante también decir que pocas cosas nos causan tanto impacto, en especial a los más jóvenes, que el hecho de no poder tener acceso a nuestras aplicaciones. En Estados Unidos, el departamento de la policía de Filadelfia se vio obligado a pedir a sus habitantes a evitar llamar al 911 por la caída de YouTube. Vivimos en un mundo donde se puede desplomar Wall Street o pueden destituir a cualquier presidente de cualquier país y esas noticias tendrían un impacto limitado y local. Pero si YouTube, Facebook o Netflix dejan de funcionar, muchas personas tienen serios ataques de ansiedad. La razón de esto es que el internet y en especial las aplicaciones de video nos permiten en muchas ocasiones evadir nuestra realidad. El mundo se puede estar incendiando, pero mientras exista internet, nada habrá ocurrido. Y lo queramos o no, la mayoría de las personas usan YouTube para intentar evadir un poco su realidad. Por lo tanto, una segunda teoría de esta caída sería que alguien deseaba provocarnos un pequeño desgaste energético a través de la ansiedad derivada de la falta de acceso a YouTube. De acuerdo a esta teoría, en este planeta existirían seres que se alimentarían de esas emociones negativas. Por lo tanto, sincronizar las emociones negativas de millones de personas sería un banquete para este tipo de entes. Y finalmente, una última teoría es que habría habido una actualización, un cambio significativo en la inteligencia artificial que está detrás de YouTube. En conclusión, esta caída masiva de YouTube nos demuestra qué tan dependientes somos de la tecnología hoy en día. Hace algunos años, cuando la luz en la casa se iba y las personas no podían ver televisión, se acostumbraba a jugar juegos de mesa. En aquellos años, a nadie se le ocurría marcar al 911 porque se iba la señal de la televisión. Hoy en día, cuando YouTube se cae, la mayoría de las personas intentan recargar la página una y otra vez con la esperanza de que la señal regrese en cualquier instante. En lo personal, estoy completamente consciente de que lo único que evita de que estalle una revolución en los tiempos actuales se llama Internet. De hecho, puedo apostar que sin Internet en menos de 48 horas se habría desatado un caos global que amenazaría con derribar el actual sistema. Como habitantes del siglo XXI podemos soportar todo excepto el no tener Internet. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos qué teoría cree que pueda explicar lo ocurrido aquel fatídico día en que YouTube simplemente no cargó. Opción A Alguien subió algún video prohibido de reptilianos, iluminatis o de la luna. Opción B Alguien quería medir el impacto que tiene una red social como YouTube. Opción C Alguien quería desgastarnos energéticamente. Al provocarnos un ataque de ansiedad por no poder acceder a YouTube. Opción D Hackers O algo relacionado con la inteligencia artificial. Opción E Ninguna de las anteriores. Gracias Suscríbete Seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido da click de este lado y si deseas suscribirte a este canal hazlo de este lado. Gracias Gracias O algo relacionado con la inteligencia artificial. Gracias